Estamos con la empresa Vicente Escabón y queremos saber cómo se sienten esta noche tras ser reconocidos como empleador del año. Estamos muy contentos, satisfechos porque es un área a la que nosotros siempre le hemos dado mucha importancia y recibir un reconocimiento siempre es positivo, quiere decir que otros también ven que estamos haciendo un buen trabajo. ¿Por qué es clave seguir apostando por la formalización de los trabajadores en nuestro país? Bueno, yo te cuento que Lasca siempre fue el 100% formalizado, pero sí es importante seguir apostando porque es un país joven, que tiene una fuerza laboral que hay que capacitar, que hay que instruir para que este país pueda crecer aún más. Justamente hablando acerca de lo que es el capital humano, ¿cuáles son algunas estrategias que están aplicando para poder fortalecer a los trabajadores de la empresa? Mira, hay varias, pero sí lo que más se hace énfasis es en que venga ya con una base, digamos, académica, pero se le da un respaldo interno según el área en la cual queremos que se desarrolle. Señor Osvaldo, no lo quiero dejar escapar sin que me dé un mensajito para este equipo que trabaja arduamente cada día. Bueno, por supuesto, para nosotros en Lasca el objetivo es crecer, ir siempre por más. Y para poder crecer necesitamos los mejores funcionarios, dar a las personas la mejor capacitación posible y que crezcan con la empresa. Genial, muchísimas gracias y a disfrutar de esta gran noche. Gracias.